Desde luego que saben que aquí solemos informar bastante del equipo morado. Digo que ya no es último clasificado, ya es penúltimo con dos victorias y 12 derrotas. El mismo balance que tiene el Club Barna de Barcelona, que es el que es último. El Cleino que por cierto recientemente fichó a Aminata Traoré, pivot de Mali, que lleva dos partidos con el conjunto de La Laguna ya. A pesar de la sanción que existe por parte de FIBA, de que el equipo de La Laguna no puede inscribir jugadoras de transfer internacional si han podido reenforzarse con la jugadora de Mali, que la estamos viendo en el centro de la imagen, porque es de transfer nacional, ya que llega procedente del Estepona de Liga Femenina Challenge y por tanto sí pudieron acometer este fichaje. También en Liga Femenina 2 hablamos del Náutico Tenerife, que es cuarto por la cola, con 4 victorias y 10 derrotas, y también han fichado a otra interior de Mali. Debutó este fin de semana Mamá Cicé, que aportó para la victoria que tuvo el conjunto Nauta en Galicia. Ahí está el reciente fichaje. Y en Liga Femenina 2 también tenemos a otro tinerfeño, que es el entrenador del Majectías de Lanzarote, entrenado por Jesús García, que es noveno con 5 victorias y 9 derrotas.